Vamos pues a ver la número 6 de la tarde-noche Y aquí sacamos un ganador en el primer bloque Listo, Rancho Las Palomas Juan Díaz, Gallico, Carta Blanca, Rancho Las Palomas Todo listo, hoy preparado Viene la jugada Todo listo, vuelta, 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 vuelta Ahí la vuelta, la vuelta, la vuelta El gallo con la buena arriba Sigue la vuelta, sigue tornando Sigue la patraña, sigue la vuelta Y sigue, ahí se el gallo, sí, señor Acá se el gallo, sí, señor Cuidado, ayúdenos para el lector Para el lector, para el lector Jáganos en la tora, para el lector Ayúdenos, comodos, comodos, comodos Cuidado, chas no, cuidado, chas no Cuidado, chas no, acá Ayúdenos en el cliente, ayúdenos en el cliente Acá ven en el lector Acá ven en el lector Cuidado, chas no